Hoy en Todo Deportes Todo el previo de la participación de Jeremia Saló que está a tan solo algunas horas para participar en el Mundial de Moscú Se viene la fecha 3 del campeonato apertura Cuatepeque viaja para enfrentarse a comunicaciones El líder Xuchitepeque recibe la visita de Municipal Meclán será local y tendrá en su casa al Xelajú Mario Camposeco Y toda la programación de los partidos del fin de semana Vuelve la Liga Española, se inicia la Liga de las Estrellas Y se imparte un curso de seguridad en los estadios para los equipos federados en el fútbol guatemalteco Aquí inicia Todo Deportes